Hola, muy buenas queridos amigos, aquí estamos con un nuevo capitolito de FrogAventuras y esta pedazo de serie de supervivencia Minecraft en la que sin vuestra vida no sería capaz de sobrevivir Y bueno, para el día de hoy traemos muchas cositas, como siempre, como todos los días Voy a leer los comentarios de una manera mucho más rápida, espero porque nunca me da tiempo a hacer todo lo que quiero, así que nada Vamos a ir rapidito a comenzar con el episodio de hoy, pero antes os tengo que comentar que si queréis saber qué hemos ido haciendo hasta el día de hoy queréis saber qué hemos construido, pues podéis ir a este botoncito de aquí y podéis ver así todas las cositas que hemos ido haciendo en este universo de Minecraft Así que nada, poco más que decir, comenzamos con el episodio Y bueno, estamos aquí en casita, vamos a cargarnos primero a estos que tengo aquí que lo tengo petado de bichos A ver, ahí, ahí, mira cómo caen, madre mía, así a gusto, así a gusto Una experiencia, vamos FrogAventuras Sube la experiencia Tenemos un montonazo de objetos, la verdad es que van queriendo bastantes cosas Me gusta que tengan flechitas sobre todo, y huesos y hilos para hacer lana Y esas cosas, y nada, vamos a empezar con los comentarios FrogAventuras, no te lias, no te lias Que queremos hacer hoy toda la piscina, todo el jardín Y vamos a empezar con unos consejitos De ASC Gamer, que me dijo, el estandarte se craftea poniendo un palo en el hueco del centro de arriba Y debajo suya, vale, un palo y dos de lana Y debajo suya dos de lana Vale, arriba y dos de lana abajo Vale, pues la lana la tengo arriba Muy bien, FrogAventuras Vamos a ir a por la lana arriba, a ver si funciona el ascensor hoy Esto es lo de cada día, a ver si funciona hoy o no Vale, hoy funciona perfectamente Ya tengo esto abierto, mira, se le va a hacer de noche todo Vamos a ir a nuestra casita Que me tenéis que escribir que queréis que haga ahí Que cosas puedo construir Que decís poquitas cosas Y vamos a ver aquí, mira, aquí tenemos toda la lana Vamos a cogerla Mira, la alfombra también, que no va a hacer falta Mira, también tenemos unas vallas y unas escaleras Pues también las voy a usar, que me van a valer Hojas de abeto No me cabe, vale, pues nada No me caben las hojas de abeto, por lo demás Mira, la caña sí, así que vamos a dejar aquí Mira, vamos a coger la plata también Vamos a dejar aquí, que podemos dejar esto Que no vale para nada Y esta tierra que estáis solitaria Y vamos a coger losas, 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 losas No Porque vamos a hacerlo todo de madera de roble Lo que ahora os voy a comentar Así que vámonos por aquí Vámonos, vámonos Mira, vamos a dormir Y vamos a seguir leyendo más comentarios Mientras despertamos Consejito de todo Battlefield Me dijo, Floga, si pones agua en bioma de nieve El agua se congela, saludos de Argentina Un saludo a Argentina, un saludo a todo Battlefield Pues sí, esto lo sabía del principio Fue un gran error Porque claro, cuando comencé la serie No tenía ni idea de cómo funcionaba Minecraft Y no sabía que estamos en un bioma de frío Así que Olmigozo en un pozo y todo Todo mal Vamos, todo mal, no Todo... Pero por qué me salen bichos, tío ¿De dónde saléis? ¿De dónde saléis, malditos? Bueno, igual me puedo enseñar de aquí abajo Y la podemos liar Esto a ver si lo tapo algún día Así fuera de cámara Porque siempre lo tengo ahí abierto Y nada, bueno, pues eso que lo hice en un bioma de hielo Porque no tenía ni idea de cómo iba el mundo de Minecraft Seguimos con más consejitos A ver que se le va Del capo de desca Que me dijo Flogal Para encontrar el portal al Ender Tienes que tirar ojos de Ender Que se hacen poniendo un Ender Pearl Y polvo de Blade Ese ojo te guiará al portal Cuando el ojo vaya para abajo Significa que está el portal Y tienes que picar para abajo Vale, pues muchas gracias por tu consejo El capo de él Esto lo haré, pues... Casi al final de la temporada Porque será cuando tenga ya la armadura de diamante Bien tuneada Con todo bien encantado Todo bien funcionando Que es mi idea Pero bueno, todavía queda bastante Así que está bien saberlo Porque me va a valer para luego Vale, seguimos con más consejos De Jimmy García Ola Rodríguez Me dijo Flogal Se me has organizado, por favor Haciendo un almacén Uno para comida Otro con semillas y plantaciones Armas, herramientas, armadura Pociones, material para pociones Restos, incluyendo pistones Palancas, botones Minerales Bloques duros Bloques menos importantes Tierra arena Tintes, maderas Y cosas importantes poco comunes Estiquetas, sillas, para cabecera Para esto también necesitarás cuadros o marcos Pero también valen carteles Perdón, por lo primero Lo que quería decir es que cada cosa es una cosa Eh... Lo digo para que no se está montonando Y en cuenta es todo más rápido Y perdón por pagar la ortografía No pasa nada Gracias por tu consejo, Jimmy Vale, pues me has dado la idea total Esto lo vamos a transformar en un mega almacén De cosas Eh... Intentaremos tirar toda la tierra esta No, la vamos a tirar Vamos a guardar todo lo que hay aquí Haremos bajo tierra Un almacén subterráneo Con algún botoncito En que se agurrasca era ahí Guapa Y bajemos abajo Y abajo va a ser todo Todo cofres Con su respectiva Marquita ahí Para saber lo que es Así que Probablemente hagamos eso Que va a ser lo mejor Vale, seguimos con más consejitos De Jorgen Camporceleño Froga, haz una prueba Pon antorcha a los bordes Vale, pues sí Gracias Jorgen Un saludo Vamos a poner antorchas Creo que en toda la piscina Porque si no No, no Se nos va a congelar el agua Así que va a ser lo que tenemos que hacer Y también me dijiste Froga, para que no te ahogues Mientras estás en el agua Te pones en la pared Y pues una antorcha En el segundo bloque De abajo para arriba Vale, pues muchas gracias Jorgen por el consejo Pero bueno, ya No me vale porque ya he terminado La piscina Así que, pero bueno Todavía las gracias Consejitos de decoración Nicolás Martínez Hola Froga ¿Puedes hacer un árbol de navidad Con madera de abeto O hojas de abeto La habana de colores Antorcha Si lo haces porfa ¿Puedes hacer una especial navidad? Pues muchas gracias por tu comentario Nicolás Sí, voy a hacer una especial navidad Seguramente de Minecraft De aquí de Froga Venturas En el que construir el árbol de navidad Podré regalitos Pondré nieve por Todos lados Aunque la nieve ya está Y no sé Qué podemos hacer No sé qué podemos construir Intentaré mirar por internet A ver qué cosas se puede hacer Para navidad Pero seguramente sí Decore Esto es raro de navidad Que va a volar bastante Tenemos con más Consejitos de decoración De Sergio García Para la habitación secreta del cuadro Podré estafarlo con cristal Y hacer un observatorio Para la sala de pociones Puedes hacer otro sitio secreto Vale, gracias Sergio García Por tu consejo Pues sí Podré hacer un observatorio Pero creo que Esa sala secreta Es que no quiero ampliar Mucho más la casa Porque no me va a caber nada más Entonces esa sala Va a ser La sala de pociones Y de crafteo Y historias así Con muchas librerías y tal Y yo creo que va a ser eso sí Pero gracias por tu consejo Sergio Seguimos con Es sin nombre Me dijo Flogar Lo que dijo Mario Era que pongas Cuatro u ocho cristales En más o menos cruz Pero que quede un hueco en el medio Y si pones agua Y pones una gallina La gallina se hunde Hay lag Y si flotas Que no hay lag Y Mario dijo Flogar Digo que os tres Es un detector de lag Si la gallina flota No hay lag Y si se hunde lag Vale, esto es Con respecto al otro comentario Del otro episodio Que no entendía nada Vale, es un detector de lag Pues básicamente No sé primero ni cómo Coger una gallina Así que no tengo ni idea Cómo se hace eso Pero bueno Lo intentaré mirar por internet Y bueno Y si es en el próximo episodio Hacerlo Que no sé Me parece un poco innecesario Porque Sabes cómo detecto el lag Pues si me pongo aquí Y no sube Hay lag Y si sube Pues no hay lag Ya está Básicamente eso Pero gracias Pero gracias por tu comentario Seguimos con más Consejitos de Carlos Antonio Mendoza Mendoza Flogar Es una granja de vacas Para el culo Y las vacas se cogen Con trigo en la mano Muchas gracias Carlos Voy a seguir leyendo más consejos Porque me habéis dicho hoy Muchas cosas de la granja Eduardo Vázquez Flogar En la zona de abajo Podéis hacer una granja de animales Saludos Saludos Eduardo Vázquez También me lo ha dicho El sin nombre Me dijo Haz una granja en la parte de abajo Muchas gracias El sin nombre Un saludazo También me lo ha comentado Fernan88 La zona de abajo Podéis hacer una granja de animales Por supuesto Fireman Un saludazo También me lo ha dicho Franco Soto Muy bueno en tu vídeo Me suscriba Por cierto Podrías hacer una granja Para poder tener carnes Un saludo Franco Soto Por supuesto que lo voy a hacer Y también me lo ha comentado Ismael Haz una granja de animales Para que no te sea molesto Buscar cuero, lana, cedra Saludos Un saludo Ismael Pues por supuesto Que lo voy a hacer Lo voy a tener que hacer No sé si en este episodio Me va a dar tiempo Pero no creo Pero voy a tener que ampliar Igual para el próximo Lo pongo a cámara rápida Tiro todo este mural Amplio por aquí Y hago todo esto Zona de animales Creo que va a ser lo mejor Lo mejor Pues sí Vamos a hacer una granja de animales Porque si no tengo que estar Todo el rato buscando bichos Pero bueno Y creo que por aquí cerca Hay cerdos y vacas y ovejas Así que nos va a unir bastante bien Seguimos con más consejitos Del Capodel Sky Que me dijo Floga La granja de experiencia En el tubo Donde bajan los mobs Ponla bajo carteles Para sacarle mucha vida Y que se muera La llevara abajo Saludos Un saludo del Capodel Vale esto ya lo comenté En el otro episodio No me interesa que se mueran Cuando caigan Porque si no no cojo la experiencia Me interesa que cuando lleguen aquí Estén a un toque Y los mate yo directamente Entonces llego Le doy un toquecito Y me llevo toda la experiencia En el caso de que pusieran la lava Y se murieran cuando llegas al suelo Pues la experiencia se va Pero los objetos se quedan Entonces Sería solo una granja de objeto de mobs Sin embargo Al estar así Sería una granja de experiencia también Porque Un toquecito Experiencia para saca Que nos va a abrir muy bien Seguimos con más comentarios De Esmilda Córdoba Córdoba me dijo Poner la piscina a la esquina Es piedra luminosa Vale un saludo Esmilda Muchas gracias Y también me lo comentó Tomasuford Flogar En vez de poner calabazas Puedes ponerla para luminosas También derrite el hielo Vale pues muchas gracias Tomasuford Y Esmilda por el consejo Esto será para la piscina Pero mira Se me ha congelado Todo el agua Así que no sirve Ni la piedra Bueno ni la piedra luminosa Ni eso Yo creo que está demasiado alto Igual toque a poner El suelo más bajo Pero bueno Lo que vamos a hacer Es poner toda antorchas Rodeando la madera esta Y vamos a ver Que es lo que sale Así que nada Vamos a seguir con más comentarios A ver rapidito Rapidito Que quiero construir ya Que tengo monete Quiero construir Wacom Games Me dijo Esto fue una pregunta Que dije que si querías Que cogiera los objetos Fuera de cámara O aquí Y Wacom Games Fue el único que contestó Y me dijo Fuera de cámara Así que He ido fuera de cámara Y he cogido algo de arcilla Muy poquita Porque no he encontrado nada A ver Bueno ahí la veis Aquí Que me equivoque botón Aquí tenéis arcilla 38 nada más Vamos a De hecho vamos a fundirla Porque se me olvida Y Ya que la vamos a fundir Bueno Tengo aquí un montón de objetos A ver Vamos a dejar algo por aquí Que no me valga Como la diorita esta Esto ya no me va a valer Yo creo La diorita pulida Ya no me va a valer para nada El granito tampoco lo quiero La tierra sí Vale La arcilla Mira Vale aquí tengo cristal Que puse el otro día Que vamos a hacerlo hoy A ver si me da tiempo De hecho vamos a hacerlo lo primero Vamos a A ver 9 26 Aquí hay más Vamos a meter aquí Mira pues mira Podemos meter aquí 19 de arcilla Y aquí 8 de arcilla 9 de arcilla Y aquí el resto Vale Que se vaya haciendo arcilla Y mientras hablo Y nada es lo único que he cogido Arcilla No he cogido cuero y nada Porque me he ido a por una cosa Que era lo que me iba a valer para ahora De momento no quiero el cuero Porque va a ser para más adelante Pero bueno En el próximo episodio igual Vaya por cuero Y sobre todo Para por animales Que es lo que me hace falta Y seguimos con unas preguntitas De Ay ByadridHD Me dijo Flo Aparte de esta serie Suscríbete tú solo En un futuro habrá tipo Esta serie pero con youtubers Podría ser genial Saludos Un saludo Byadrid Pues me encantaría la verdad Poder jugar con alguien a esto Y hacer Pues una serie de minecraft cooperativo Con algún youtuber Podría ser Pero bueno De momento Estoy bien solo No sé Quiero hacer esta serie solo Porque es lo que dije Quiero aprender a jugar a minecraft Estoy aprendiendo bastantes cosas con vosotros Y sobre todo Acabar la temporada Próxima temporada Haré lo de lo que dije Con mods y tal Igual pues Podría venir algún invitado A mi pantalla Y hacer algo juntos Pero Es que a lo mejor Una serie completa Entera Con algún youtuber Me parece demasiado Porque No sé Hay que compacinarse mucho Y es muy complicado Pero bueno Yo soy No sé Como veis En el canal Soy lobo solitario Y hago todo solo Menos algún Alguna excepción Que tengo por ahí Con mis amigos Pero bueno De momento Pues minecraft va a ser solitario No sé si en el futuro Poder hacerlo Así que nada Espero haber contestado Tu pregunta Y seguimos con una pregunta De Jimmy ¿Has encontrado algún generador De zombies o algo? Bueno Un saludo de Jimmy Pues no he encontrado ningún generador Lo que he encontrado Es esto Es lo que he hecho La migranja de mods Que genera Bichos aquí Y cuando haga El 2.0 De La actualización Del mod Que va a ser Lo que me dijiste No sé si fuiste tú Jimmy Creo que fuiste tú No me acuerdo ahora mismo el nombre Que voy a poner eso Y voy a empezar a tunearlo Ahí voy a poner Más piedra Y las Y sobre todo Las ¿Cómo se llama esto? Los letreros en el agua Para que caigan más Pero Generador poco El único generador El único generador que encontré Fue de arañas Y fue Ahí en una mazmorra De esas subterráneas Y terminamos Con un truco De Harold Sánchez Que me atrae más de curiosidad Que lo vamos a hacer Me dijo Pólvora Tal vez te guste El siguiente truco Uno Toma Uno de pólvora Y un tinte El que más te guste En la mesa Que las teo Da igual Donde estén colocados Mientras estén juntos Eso te dará un ítem Vale Vamos a ir a por A por pólvora Espero que no me trolees Y que no explote nada Porque si no Me cago en todo Vamos a ir a por A ver Cogerme Pólvora Aquí Y un tinte El que quiera Vale Pues vamos a coger Venga El magenta Este que tenemos Y ponemos Uno de pólvora Más dicho Ahí Y uno de tinte Hola Que guapo Estrella de fuegos artificiales Ala Chaval Esto no lo sabía Vale Vale Toma Tengo seguido Que el actor anterior Y ponlo en un slot Número 2 Luego coloca Uno de papel En el slot Número 5 1789 Uno de pólvora Vale Papel Vamos a por papel Me gusta Me gusta esto Mira papel Vamos a dejar el hueso No va a parar Vale Me ha dicho Que ponga esto aquí Uno de papel Luego colocó uno de papel En el número 5 De la mesa Vale Aquí Y luego en el 789 Coloca pólvora Ala Chaval Cohete de fuegos artificiales Ala Que guapo Por lo que tu mano Escribió derecho en el suelo Ala Hostia que guapo Esto no lo sabía yo Vale Vamos a Mira Se va a hacer de noche Perfecto Para verlo bien Vamos a colocarlo en el suelo A ver que pasa Vamos Supongo que volará A ver Ostras como mola Vale No tiene ni idea de hacer eso Vale Mola bastante Me ha gustado Me ha gustado la idea Y me voy a hacer más cosas De esas Están muy chulos No sé No sé yo que se puede hacer Pongas artificiales Bueno pues muchas gracias Por tu truquete Harold Sánchez Me ha gustado bastante Queda bastante bonito Intentaré buscar por ahí Algún modo de lanzarlo Automáticamente Con un botón Como hacer como Una pólvora Como de Igual para el fin de temporada Podría hacer como una pólvora De fin De Con muchos juguetes Queda bastante guay Así que nada Muchas gracias a todos Por vuestros consejos No tengo nada más Que decir hoy Así que vamos A lo que tenemos que venir Vamos a hacer Vamos a hacer aquí Un pedazo de jardín Que tengo pensado Así que nada Vamos a comenzar Cogiendo maderita Que es lo que No Mira maderita Y arena Vamos a dejar el pan Que estamos bien Y bueno mi idea es Vamos a colocar Arena Por aquí Taca taca Todo este borde Aquí para que quede bonito Y por aquí también Así Taca taca A ver aquí Y aquí Vale perfecto Eso es Aquí colocamos arena Bueno igual podemos haber colocado Césped igual mejor Vale vamos a colocar Vamos a quitar la arena Que nada quiero Venga vamos a colocar césped Nos hemos equivocado Según no pasa nada Que va a quedar yo creo que Incluso más Más tapado Mira aquí Tierra Vamos a hacer tierra Y vamos a poner tierra Aquí así Pam 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 Aquí así 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 Vale lo que vamos a hacer es Vamos a intentar conectarla Con este de momento Aquí Para que se vaya pegando el césped Y a ver si Maldita araña No sé que me dijo que por el día no atacaban Pero vamos Me atacan igualmente Las tiras eh Vamos a ver si se va pegando Mira vamos a pegar Vamos a poner Pues mira hasta aquí Para que sea más Facil ya que se pegue Ahí se va pegando la hierba Y más adelante se propaga por todos lados Bueno, no, la verdad es que no va Bueno, sí, no me va a servir para nada, vale, vale Soy un poco estúpido, creo Ah, bueno, pues sí, sí, sí se, vale Bueno, mi idea es caer de flogar Eh, vamos a poner Calla de decoración, aquí En todo el borde ¿Por qué no puedo? Ah, porque tiene que haber agua Todo me ha quedado, vale Eso es un fallo bastante gordo que no había caído yo En lo de la caña, vale, 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 vale ¿Y con la arena si se puede poner? Porque esto yo lo he visto sin agua, a ver Si pongo esto aquí, ¿puedo poner caña? No, vale ¿Hay que poner agua? Vale, eso no lo sabía Así que vamos a hacer una obra Que no tiene pensada Vale, vamos a picar aquí A ver cómo hacemos esto Vale, 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 aquí sí que puede haber agua Mira, vale, vale, vamos a hacer aquí un truco Un truco de almendruco Vamos a dejar Vamos a meterlo por Tiene que estar cerca O tiene que haber de baja Agua No lo sé Eso ya no lo sé Bueno, mira, vamos a empezar a acabar por aquí Tiquiti, tiquiti A ver, mira, vamos a hacer aquí el truquito Vamos a flogar Vale, perfecto Quitamos esto de aquí Esto de aquí Esto de aquí Y vamos a hacer un agua subterráneo por aquí Para que no se vea Vale, esto va perfecto Bien, bien, flogar Qué bonito te va a quedar esto Te va a quedar precioso, ya veréis Ya veréis, ya veréis Aquí tenemos una abertura de nuestro muro Vale Seguimos por aquí Vale, vamos a quitar esto de aquí Vale, vale, bien flogar A ver, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde vas? Vale, aquí sigue Vamos por aquí Vale, vale Yo creo que aquí está bien Esto es una pequeña mini obra que vamos a hacer Quitamos esto Quitamos esto Quitamos esto Ahora la rellenaremos con Vale, quitamos esto Perfecto Quitamos esto Vamos a flogar Y ya vamos a aprovechar Porque tengo que hacer otra obra Otra pequeña obrita Que ahora vais a ver En la otra esquina Porque vamos a construir Una ducha automática Para poder ducharnos Antes de entrar a la piscina Así que nada Mi idea es Voy comentando Mientras voy haciendo esto Mi idea es ¡Ay, voy, voy, voy! Que se me va el agua por ahí ¿Por qué hay agua ahí? Vale, no lo sé Vale, vamos a ver aquí Vamos a abrir No sé ni dónde estoy ahora mismo No sé a qué altura estoy Vale, vamos a tirar esto Vale, aquí tenemos La piscina congelada Vale, vale, vale Estamos pegados a la piscina Vale Pues vamos a No sé por qué he hecho tanto esto Se me va de las manos a mí Las construcciones Vale Aquí tenemos una puertecita secreta Vamos a tapar esto Porque no No tenía pensado yo Aquí Hacer este agujero aquí ¡Ugh! Vamos a flogar Bien, bien Vale, empezamos bien tapando Vale, vale Ahí Vale, bien, flogar Vale, aquí ya no hace falta tapar Vale, estupendo Porque ahí no hay piscina Entonces Lo que tenemos que hacer es A ver Suelo Aquí, 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 aquí Vale Pero tenemos que ir a por muchos cubos de agua Así que vamos a por ello Y bueno Lo que vamos a hacer es A ver Esto lo vamos a quitar Porque no vamos a poder poner aquí agua Así que va a haber solo Caña por aquí Por aquí decorado Yo creo que va a ser lo mejor Y nada Vamos a hacer esto a cava rápida Porque tengo que ir a por cubos de agua Venir y rellenar, rellenar, rellenar Así que a la cava rápida Y lo vemos rapidito todo Para que no tengáis que ver Toda esta coche Así que vamos Vamos a hacer esto a cava Vamos a hacer esto a cava Vale, yo creo que ya así funcionaría Mira, ya se está empezando a coger el cerpecito Así que a ver si va para allá Y vamos a plantar lo que nos toca ahora Que va a ser esta caña A ver si funciona de verdad Mira, aquí Lo vemos Un poco como se ha quedado Vale, vamos a tapar este agujero Ahí está Para que no se vea Perfecto Vamos a poner la caña A ver si ya sí Vale, así funciona Perfecto Vale, va a quedar Todo esto Mira, igual podemos poner hasta aquí Para diferenciar Para que no haya agua Así que hasta ahí Vale, eso va a crecer Y va a quedar súper bonito Así que nada Siguiente paso Colocar todo el suelo de madera Que es mi idea Aquí Tiquitiquitiquitiquití Todo esto de maderita No vamos a poner césped ni nada Me gusta más la madera Ahí, ahí, ahí Vamos a colocar maderita Vale, vale Tiquitiquití Va a ser todo, todo madera Vale Incluso esta fila también Ahí Vale, se me ha acabado Aquí, 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 aquí Ta, 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 ta Por aquí también A ver, vamos a cerrar este Este muro de aquí Vale, ahí Vamos a colocar maderita por aquí Ta, ta, ta Este no Porque ahora os diré por qué Ni ese tampoco Ahí, ahí Ta, 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 ta Ta, 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 ta Ta, 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 ta Vale, aquí está Y lo siguiente va a ser Colocar, pues todo eso Sería colocar escaleras Que como no tengo muchas Vamos a construir unas escaleras Y ya de paso Vamos a coger más materiales Que me van a hacer falta Como, por ejemplo Estas escaleras de madera Las vamos a guardar por el cristal De momento Que luego lo cogeremos Vamos a coger todos los cubos Ahí en uno Vale, las losas de madera También las vamos a coger Por si acaso Y vamos a hacer escaleras de madera De roble Que son las que vamos a usar Vale, así que tenemos escaleras Tenemos losas Me hace falta Vallas de madera de roble Que no tengo más madera de roble La tengo arriba Tenía que ir a por ella Vale Y vamos a coger de aquí Mira Un restón Que me va a hacer falta Para una cosita Vale, aquí vamos a coger A ver, aquí está Aquí un pistón pegajoso Me va a hacer faltita Y una antorchita Que también me va a hacer falta Vale, eso El cubo de agua también le tengo Tiki, 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 tiki Vale Y una palanca Que se hace con Piedra y palo Vale, ya creo que A ver Se hacía así No me acuerdo nunca Hacer la palanca Se hacía así Vale Palanca, perfecto Pues ya tenemos la palanquita Vale, ya tenemos todo Para hacer la ducha automática Vale, siguiente paso Tiki, tiki, tiki Vallas, vallas, vallas Vale, tenemos vallas de madera Tenemos que hacer más vallas Con abeto Madera de abeto Vale, vamos a ir a por abeto arriba Un segundo Vale, ya no dormimos Y mi idea es Chan, chan, chan Vamos a ver si funciona ahora esto Y ahora que debe funcionar Vamos a coger toda la madera de abeto Vamos a construir una sombrilla Vamos a construir unas tumbolas Vamos a construir unas toallitas Y vamos a construir una ducha Y un trampolín Creo que va a ser Súper chulo Mira, aquí tenemos un montón de losas todavía Vale, losas ya no quiero más Madera, mira Aquí tenemos un montón de tronco de abeto ¿Qué podemos dejar aquí? Mira, el cuarzo que no nos va a valer Va a ser para el baño Lo podemos dejar aquí Vale ¿Qué más podemos dejar? La placa de presión tampoco nos va a valer Vale, pues yo creo que ya tenemos todo Lo necesario Vale, vamos a Mira, vamos a hacer aquí directamente las Las escaleras Así Vale, tenemos un montón Ahí, 49 Yo creo que 49 nos da Vale, y con el tronco de abeto Vamos a hacer Vamos a poner aquí 64 Así Y nos quedamos estas Vale Vamos a hacer Palos tenemos Vale, aquí tenemos palos Vamos a hacer unas vallas A ver Así Vale Vamos a hacer Tiquiti lloro con Sería 1, 2, 3 3, 12, 15 Vamos a hacer 27 Por si acaso Vale Y ahí estaría bien Vale Tiquiti lloro que ya Podemos tener todo Vale Placa está que está Vale Esto va a ser La sombrilla La de pérgola Tu, tu, tu Plaquitas Que bonito Va a quedar Todo Vale Mira, vamos a hacer Con más lana Vamos a hacer más alfombras Porque me va a hacer Ay, no sé si No, no Un segundo No, my God Vale, me he equivocado A ver Se hace así No, no, vale, vale Vale, vale, vale Yo creo que está bien Vale Yo creo que no me he equivocado todavía Vale Tenemos alfombritas Mira, vamos a hacer más Aquí Ahí está Por si acaso Uff Venga, va Vamos, Flogar Vamos a dormir Y vamos a darle Vamos a terminar esa piscinica Que va a quedar Estupendo Que es que va a quedar Tan mona Tan mona Tan mona Vale Vamos a A parar el lío Mira, antes de irme también Vamos a Bueno, no Me voy a ir aquí ya Ya creo que no me hace falta nada más Vamos a coger Aquí Los palis Mira Esto Ahí Vamos a hacer unas trampillas Estupendo Pero no tengo hueco Vale, esta piedra va afuera Está mal por saco Vale, ya está bien Vale, vamos a coger también Mira, vamos a dejar Esto de aquí Los lingotes también Vamos a dejarlos Y la arena También Vale Vamos a coger de aquí Los ladrillos Ahí está Y vamos a hacer Un par de ¿Cómo se hacen así? Vale, perfecto Uno, dos De momento nos hace falta dos solos Bueno, venga, tres Y ya haremos las macetas A ver ¿Cómo se hacen las macetas? Oh my god Una macetita ¡Qué mona, qué mona! Para poner flores Qué bonito Vale Tenemos el ladrillo Vale, vamos a dejar Aquí esto Vamos a coger Una de infiedra Y Necesitamos un mechero Que no tenemos ¿Tenemos el mechero? No, Floga No tiene el mechero Vale Vamos a ver si tiene Así ponemos el mechero Vale, tenemos aquí el pedernal Vamos a dejar de momento esto Un segundo Y esto, vale Y ahora lo cogemos Tiquiti Tiquiti Vale, tenemos el mechero ¿Qué podemos quitar? Me da la antorcha afuera Ahora la cogemos Y Dejamos Ay, si es que tengo tantas cosas Que no puedo Esto, esto, esto Y el mechero me lo llevo Vale, vamos a coger aquí Todo, hemos cogido todo Vale, la antorcha Tiquititi Que no se olvide nada, eh Que no se me olvide nada, Floga Vale Está todo, está todo, está todo Vale, la piedra Necesito algo más de roca Vale, vamos a coger más roca aquí Perfecto Vale Alguna losita Creo que podemos hacer Creo que vamos a hacer No, una escalera Ahí Ahí está Vale, ya está, perfecto No toques más Vale, vamos a seguir con nuestra Pequeña esta Vamos a coger las escaleras Aquí que hemos hecho Vale, vamos a terminar esto aquí Para poner aquí todo lleno de escaleras Para poder Tú no Para poder subir Aquí está Para poder subir aquí Tiquititi Titi 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 Vale, aquí ya podemos subir Estupendoso todo Vale, vamos a empezar a construir nuestra Gran casita Vamos a coger Eh Las vallas estas Aquí Y vamos a poner aquí Una Y dos Y no puedo subir Vale, vamos a poner una escalera aquí Improvisada Que ya cambiaremos Mira, como veis se ha cogerado todo Esta vez se lo apañamos en otro episodio Y tres Y aquí Vamos a poner Una Dos Dos Tres Creo que con tres está bien Vale, aquí lo mismo Una Dos ¡Oh! Mierda ¡Oh! Mierda ¡Oh! Ahora sí Vale Por aquí esto Por aquí esto Perfecto Y aquí vamos a poner otro Una Dos ¿Está alineado? Muy bien flogar Muy bien flogar Que Dios Lo haces todo estupendamente Aquí otro A ver ahí A ver flogar Por Dios Otro ¡Oh! Mierda ¡Oh! 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 Vale Ahí creo que está bien Vale Y vamos a hacer aquí Una pérgola Con Todas las alfombras Que tenemos Y de qué color Podemos pintar todo Vamos a coger El color que más tenemos Que creo que es el morado Me gustaría tener verde Pero no tengo verde Así que vamos a coger Pues el magenta No pasa nada No pasa nada Aquí a lo vegetal Todo ¡Eh! No me acuses al oído Vale Cogemos el tinte Cogemos las alfombras ¡Oh my god! No funciona así ¡Ah! Amigo Vale, vale Entonces lo hemos hecho mal Había que hacer la lana De magenta Y hacer Bueno, pues nada No pasa nada Pues todo blanquito Que va a quedar Súper bonito Mejor, mira Nada de colores Bueno, sí Vamos a Venga, vamos a hacer A desplazar Por Dios Vamos a hacer Una Y dos Aquí Dos por lo menos De esto A ver ¿Qué más puedo quitar? Tengo muchas cosas Fuera Y A ver Vamos a quitar el magenta Y vamos a hacer otra Amarilla Venga Por ejemplo Aquí Ponemos Estas dos Y metemos amarillas Vale, perfecto Ahora sí que sí Metemos aquí esto Acá está Y hacemos tres Y metemos aquí esto Y hacemos tres Vale Ahora sí que tenemos todo Venga, fuera esa madera Vamos a seguir Vamos a flogar Flogar Si es que no da tiempo Nada Vamos todo tan rápido Que no da tiempo Hacer las cosas Vale Estoy improvisando bastante Porque no sé Como nunca he hecho estas cosas Vamos a hacer A ver A ver si funciona esto Vale, no funciona esto No sé cómo se podría poner Mi idea era poner Ha Ha Ahí está ¿Sí funciona? No se puede poner al lado, ¿no? Oh my God Vale, hay que poner Bueno, no pasa nada Vale Pues entonces habrá que hacer Una pérgola de madera solo Pues nada Haremos una pérgola de madera Que he tirado ahora mismo esto Esto estaba improvisando Era una idea de ellas Hacer todo esto de De lana blanca Pero no Así que lo que tenemos que hacer Es coger Planchas ¿No? Bloques Bloques de madera Vamos a hacer placas de madera Placas Losas de madera Con toda esta madera Vamos a guardar entonces Todo esto aquí mismo Por ejemplo Vale Vamos a meter esto aquí Acá está Y todo Placas de presión Flogar Estás tonto, hijo mío ¿Por qué me pasa esto a mí? Flogar ¿Por qué te pasa esto a ti? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vas a estar? Vale No tenemos más Tenemos aquí 24 Bueno, por lo menos para que lo veáis Ahora sí Ahora sí, Flogar Venga, va Por lo menos te dan Venga, 48 Venga, va Si con 48 podemos hacerlo Hemos construido un montón de placas de presión Para nada, absurdamente Y vamos, Flogar Tienes que correr Tienes que correr Que tenemos que hacer todo Vale Y tampoco era este color Así que lo hemos hecho Estoy muy tonto, eh Venga, va A ver Ahora sí Vale, vamos a hacerlo esto así Tiqui, tí Vale, yo creo que está Está demasiado bajo Puede ser Si no No sé yo si está muy bajo Sí, yo creo que está muy bajo Vamos a cambiarlo Esto es ese error Porque ya digo Improviso bastante Muchas cosas No he construido esto nunca Así que Ahí está Vale Yo no sé por qué tengo un hacha de guarrero A ver Losa de madera Ahí está Vale, ahí está más alto Ahora sí Vale, 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 vale Bien, bien, Flogar Bien, Flogar Vale Vamos a seguir Deja de pitar, señor Por Dios Ahí Así Acá está Acá está Vale, vale Tapamos esto Vale, vale Ay, va Que me he quedado sin losas Vale, aquí más Hay muchísimas losas Vale Joder, vale Ahí Ahí Vale, vale, vale Bueno, bueno, bueno Esto está tomando forma ya Aquí tenemos una pergolita Guapa, guapa Ahí está Perfecto Para poder hacer cosas Aquí está Vale, adiós justo en este Y lo siguiente que vamos a hacer es Una barbacoa Aquí mismo Vamos a empezar A ver cómo lo construimos Vale Cogemos Esto Y esto Aquí Perfecto Y metemos Un bloc aquí Otro aquí Otro aquí Vale, yo creo que así está bien Vale Y lo suyo es que hiciera Vale, no puedo hacer esto Necesito losas Tengo que volver Lo siento Una losa de De piedra Bueno, no Venga, así mismo Así está bien Venga, flogar ¿A dónde vas? Te recojo Y aquí otra losa Vale, perfecto Y ahora metemos Aquí esto Aquí esto Vale, pero necesitamos Placa de presión Eso sí Venga, va Vamos a construir Una barbacoa Súper chula Chula Vamos a coger aquí A ver Tenemos placa de Vale, tenemos piedra No tenemos piedra En serio, Flora Me está diciendo Que tenemos Placas de presión De piedra Con esto hacemos Solo una A ver Vale, sí Solo hacemos una Oh my god Vale, pues vamos a Ya que estamos aquí Mira, vamos a meter aquí Una, dos A ver si cocina rápido Y vamos a hacer Una, otra losa de piedra Y vamos a flogar Vamos, vamos Construirte rápido Una, una, una Vamos, vamos Dale vida Ya veréis La barbacoa Con unas Toallitas Vamos a hacer unas hamacas También Ahí está, perfecto Ahora ya está Tiquiti Ahí está Pum, 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 pum Vale, ya está Ya tenemos todo Ya creo que sí que sí Tenemos todo construido Vamos por aquí Vale Vale, creo que hay que poner Aquí, eso es Más piedra aquí Vale Cogemos las losas aquí Metemos Aquí esto Toma, toma Esto lo quitamos Ahí a mano Mismamente Cogemos la infiedra Metemos ahí la infiedra Le damos fire Aquí on fire A ver Un segundo Aquí la trampilla Vale, metemos una trampilla Aquí Y damos fuego a esto Mierda, mierda No, es al revés Vale Damos fuego a esto Y metemos la trampilla Ahí está Vale Ya tenemos Nuestra barbacoa Vamos a meterle A ver si podemos No, bueno Se hace con piedra Pues mira Lo podemos hacer con madera Igual A ver Vamos a meterle un par de Botones aquí de madera A ver No creo que salga ardiendo Eso Mira, cogemos el mesero Vamos a meterle aquí Un par de botoncitos Y así tenemos Una barbacoa Bastante chula Y nada Tenemos aquí La zona de barbacoa Construiremos Pues probablemente En el próximo episodio Porque este no me va a dar tiempo Vamos a construir Aquí Una Una mesita Para Aquí Esto va a ser la zona de comer Una mesita para comer Que va a quedar bastante chuli Chuli Y aquí vamos a poner una mesa Para poder colocar la carne Y aquí Una mesa de campina Esta va a ser la zona de comer Vale Lo que me he dado cuenta Es que mira Vamos a En el próximo episodio También voy a tirar esto Voy a poner aquí esto De césped Hasta aquí Y vamos a poner aquí unas Creo que unas Unas toallas Para tomar el sol Y bueno Vamos al lío Que quiero hacer Antes de terminar Vamos a hacer esto Aquí vamos a colocar Losas de madera De abeto Vale Eran Estas Estas Bien, bien, bien Lo he hecho por algo Sabía yo que había que hacerlo por algo Vale Esto así Y esto así Perfecto Vale No sé ¿Era Beto? No, era este No, no Abedul Joder, Flogar Estás hoy Espesito, espesito Vale, vamos a colocar las placas de Abedul Y vamos a construir Una Una construcción sencilla Pero hay que taparlo Y probablemente me tendré que ir a dormir también Maldita noche Vale, tampoco es este Entonces, ¿qué color es? Falta el color Lo he hecho de Abedul Y esto es roble ¿Y por qué he hecho losas de madera de Abedul? No lo entiendo No lo entiendo No entiendo, vale No entiendo nada de lo que he hecho Pero bueno, vale Vamos a dejarla así Así parece que está humedecido Y vamos a dormir sobre todo Venga, Flogar Vete a dormir Porque si no te van a vasallar En cuanto quieras construir Lo que quieras construir Vamos a construir la piscina Y va a ser lo último Es que no me da tiempo a más Estoy aquí Estoy haciendo muchas cosas Demasiadas cosas estoy haciendo Así que vamos Mira Vamos a ver el pico Bien Tenemos bien de todo Hemos cogido todo bien Vamos a irnos Voy a coger mi chuletilla Que la tengo por aquí Que si no no me acuerdo Vale Y vamos a romper A ver Son cuatro pico Pico, pico Palo, palo, pico Vale, vamos a coger Madera Madera, madera, madera De esta De la mojada Que tenemos bastante más Ahí está Así parece que está un poco más mojado Vale Y tenemos que hacer Uno, dos, tres Eh Vale, yo creo que con tres nos vale Uno, dos, tres Y en el cuarto Aquí construimos esto Vale Pam, 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 pam Vale Creo que así está bien Estupendo Mira, podemos incluso tirar esto de aquí Aquí esto Aquí esto Aquí esto De hecho No es que Es que hay que tirarlo Porque tengo que irme para atrás ahora Vale, vale Y vamos a meter aquí Maderita Para que quede todo precioso Para que no quede desigual Aquí así 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 Y aquí así Estupendo Vamos a meter aquí Madera De esta Estupendo Para que quede Algo mejor Vale, me voy a flogar Está, de verdad Estás hoy, macho Que no das una A ver Aquí esto Aquí esto Aquí esto Vale, aquí esto Vamos a quitar esto de momento Tenemos una pala Aquí Vale Y ahora lo reforzaremos Luego con piedra Vamos a quitar esto de aquí Porque luego lo que digo Hay que reforzar un poco Aquí, aquí Vale, vale Vale Perfecto Estupendo, vale Y ahora ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Maldito creeper Ni nada más Vale, no lo he visto Menos mal que no me ha matado Vale Entonces hay que hacer Cerrar esto de aquí Tacatá Y esto igual Vale Vale Aquí Vale Vale Y tenemos que meter aquí ¿En serio me he dejado la palanca por ahí? Vale, bueno Pues la podemos construir de todas maneras así No, al revés Vale Menos mal que podemos construirla aquí Si no Es que no me puedo creer Que me he dejado todo Vale Metemos la palanca aquí Ahí Y detrás Aquí Una antorcha De redstone Aquí Perfecto Vale Hay que colocar ahora Otro bloque encima Ahí Vamos a hacer aquí una escalera Bueno Tengo aquí la escalera ya Y aquí encima Me cago en todo Si es que me he dejado todo Tenemos que colocar ahí Una gota de redstone Tenemos comida A todo esto Sí, vale Colocar ahí una gotita de redstone Para que funcione Vale Perfecto Ya estamos Es que esto me pasa por dejar las cosas Lo tenía todo preparado Y esto me pasa por dejar las cosas Cuando no lo debo ¿Ves? Aquí me he dejado la palanca Y el redstone Perfecto Tenemos el Vale Tenemos todo lo demás El cubo de agua Vale, perfecto Vamos para allá Bueno, no he terminado Como veo Lo he dejado a medias Todo ahí No sé si es que Ahí ha explotado algo Ah, no Se ha quemado el techo Se ha quemado el techo No me lo puedo creer Vale, pues hay que tener cuidado Con esto Que se me ha quemado el techo Vale Y se me ha quemado el suelo también Oh my god Vale, vale Pues en el próximo episodio Intentaré cambiarlo Bueno, fuera de cámara Voy a intentar cambiar Voy a intentar poner Suelo de piedra o algo Porque eso Ahí no está bien No está nada bien Vale, ponemos aquí esto Perfecto Ya tenemos todo Y ahora A ver si lo recuerdo Eh Hay que poner Vale, vale Hay que quitar Eh A ver, un segundo Un segundo Vale, hay que quitar Esto de aquí A ver Este de aquí Tiquití ¿No? ¿Puede ser? Vale, lo tengo así fuera Tukutú Vale Pipipi Meto aquí redstone Este le quito Vale Y hay que poner A ver Eh Cogemos piedra Tukutú A ver si nos sale Flogar A ver si nos sale Por Dios Eso se quita Y cogemos Vale Por aquí Por aquí Y metemos aquí El pistón Así De cara Ahí Vale Pero a ver Cómo lo hacemos Porque hay que poner aquí Aquí Hueco Hueco Y hueco Y hueco Vale Y el pistón De cara A ver dónde Aquí yo creo Vale Mierda Al revés My God Vale, ¿cómo lo coloco? Al revés Así Vale, ahora me va a salir Para abajo, claro Uf, uf A ver Vale, vale, vale Ya está, ya está Ya lo tenemos Vamos a poner esto aquí Aquí de Aquí Vamos a poner esto aquí Y ahora sí Vale, vale Ahora sí que sí Le colocamos A ver si le podemos colocar bien No Me cago en todo Ahí tampoco A ver Cómo podemos colocar esto bien Flogar Vale, vamos a hacer aquí obra Vamos a tirar Este muro Vale Porque de todas maneras Ahora tenemos que tirarlo igualmente Vale, quitamos esto Vale, ahora sí Lo vamos a poder construir mejor Vale Cogemos A ver En cuál era Vale, en este En este Ahora sí Perfecto Vale, vale Y ahora eso Lo ha cogido Y ahora Tenemos que coger A ver si me acuerdo ahora A ver Ese Coge este Y el de al lado Que es este Le quitamos Y aquí metemos Agua Vamos Flogar Porque lo dejas ahí Agua Y se supone que ya está Así que ahora tenemos que tapar esto Que es nuestro Nuestra muralla Vale Podemos taparlo bien Así Yo creo que no hay problema Si lo tapamos Tucutú Tucutú Y ya debería funcionar la ducha A ver Vamos a Un segundo Vamos a ver si funciona primero Antes de taparlo Nos tenemos que meter aquí Y aquí cae Nuestra ducha perfectamente Ticutú Ala Ya nos hemos duchado Así que Vamos a tapar Esta zona Para que no venga ningún bicho Y no lo carguen Aquí así Bien, bien, bien Flogar Muy bien Flogar Muy bien Vale, pues ha salido bastante bien la ducha Creo que no iba a salir Pero sí No era muy complicada Lo que pasa es que Claro, estas cosas que las hago Así A la primera Sin probar antes Porque no probo nada antes Sino que lo miro Y lo hago Y ya está A ver así Vale, así está bien tapado Aquí Ticutú Vale, voy a flogar Vale, eso no se puede tapar Así Vale, vale A ver Cuidado por ahí Ahí, ahí Ahí Vale, vale Ahí tapamos igual Vale, vamos a meternos por aquí Vale Aquí no pueden salir bichos Sí, pueden salir bichos igualmente aquí Vale, aquí no va a salir nadie Porque lo digo yo Vale, vale 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 Tapamos esto Y aquí metemos la madera Ja, ja Y ya tenemos nuestra ducha Yo creo que está bastante bien Vale, nos falta hacer el trampolín Nos falta Esto yo creo que lo vamos a quitar Vamos a dejar la barbacoa en otro sitio Igual la haremos Pues por aquí Vale Yo creo que vamos a hacer aquí la barbacoa Fuera De la pérgola Aquí pondremos como un sofá Muy chulo Con Con mesitas para poder comer Y la barbacoa la vamos a dejar aquí en el suelo Para que no se queme nada Bueno, poco más que decir Que espero que os haya gustado el episodio de hoy Hemos construido la piscinita Como veis ahí Vamos ¿Por qué me salen tantos bichos de estos? Vamos a terminar la piscina del próximo episodio Vamos a A quitar todo ese Ese hielo Y Poner la entorzita por todos lados Y hacer el trampolín Y luego cambiar todo esto ahí Y nada Gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Y si es así Comentarme más cositas para construir Nos vemos en el próximo episodio de Flowaventuras Chao . Ah, Mario Ah, no! Ah, no! ¡Suscríbete al canal!